Divertido, generoso y muy guapo. Creo que la Copa en Alemania y el título también en la Liga Alemania. Mi película favorita es Forrest Gump. Mi serie creo que es Stranger Things o Narcos. Me gusta mucho jugar a golf y con la familia hay una buena cena también y tiempo en el centro o algo que más. ¡Gracias!